En medio de las luces brillantes y la alegría de la temporada, recordamos que la Navidad no es igual para todos. En Misión Somos Calle, creemos que cada corazón merece sentir el calor y la esperanza que esta época trae consigo. Hace ya algunos años, un grupo de personas se unió con un propósito común, llevar luz a las calles. Desde entonces, Misión Somos Calle se ha convertido en un refugio de amor y solidaridad. Nuestro equipo no solo trae donativos, sino que lleva consigo el cariño y la compasión de aquellos que creen en un mundo donde cada persona importa. Cada juguete, cada prenda de ropa, es un mensaje de amor que damos a quienes más nos necesitan. En un día especial como lo fue el pasado 23 de diciembre, las calles se convirtieron en un lugar donde la esperanza brilló más fuerte. La emoción en los ojos de los niños al recibir un regalo nos recordó que el amor puede romper las barreras. Cada abrazo, cada palabra de agradecimiento, nos recordó por qué hacemos lo que hacemos. Estamos construyendo puentes de amor en medio de la adversidad. Esta Navidad, dimos más que donativos. Regalamos momentos de amor y conexión. Agradecemos a cada persona que hizo esto posible. Pero nuestra misión no termina aquí, sino que continúa llevando el mensaje de esperanza a cada rincón de nuestras calles. Nuestra finalidad, es poder mostrar el amor de Cristo a cada niño, niña y familia que vive en vulnerabilidad social, a través de una palabra de vida y esperanza, promoviendo un evangelio activo, centrado en el bienestar de manera integral de cada una de las familias a las cuales servimos. Gracias por ver el video. Si te impactó lo que has visto, te invitamos a unirte a Misión Somos Calle. Juntos, podemos ser la luz que ilumina la oscuridad y construir un futuro más brillante para todos. Visita nuestras redes sociales y síguenos para conocer más sobre cómo puedes ser parte de esta hermosa misión.